En el marco de la Semana de la Diversidad Sexual se ejerció una Brigada Integral de Salud en el CAI de La Plazuela. La Secretaría de Salud en articulación al Hospital Rubén Cruz Vélez durante la celebración de la diversidad sexual llevó a cabo brigada donde atendió trabajadoras sexuales y el colectivo LGBTI. Se atendió a la población que trabaja sexualmente en el CAI y se dio pues una atención casi a 30 mujeres y población en general donde se les dio la atención en vacunación, salud oral, salud visual, de acuerdo a la edad. También se atendió las pruebas de VIH rápidas y también se dio atención con el médico general. La comunidad respondió de manera positiva al llamado de la Secretaría de Salud. Es un logro donde en la mañana tuvimos cerca de 40 personas y en la tarde, como les manifestaba, estas mujeres 36 y 5 venezolanas, pienso que 70, casi 80 personas en el día es un logro importante donde se ve el resultado de la gestión de la Administración Municipal y de la Secretaría de Salud a cargo del doctor John Freddy Asprey Yagir. El virus de inmunodeficiencia humana o VIH se ha propagado en Tuluá. Desde Secretaría de Salud se ejercen estrategias para el control de personas infectadas. Sí se trabaja muy de la mano con la doctora Soledad que está a cargo de esta población para mantener muy bien asistida y en atención en salud. Durante el segundo semestre del año se preparan brigadas de salud para las poblaciones afroindígenas y zona rural. ¡Gracias!